¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andas, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo que no tenés presentación, Nico? ¿Cómo andás, Nico? Vamos a hacer una presentación. Vamos a hacer una presentación, pero bueno. Vamos a hacerla, vamos a hacer una para el próximo sábado. Vamos a hacerla. ¿Cómo andas, chicos? ¿Bien? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos a las corridas con todo el festival del domingo. Les comento rápido antes de la nota, más que nada para que se entere. El día martes me llegó un mensaje de una persona de La Pampa comentándome que había un bebé en La Pampa que sufría una enfermedad. Este, que es AME-1, que es autógrafa muscular espinal. Este, la cual su medicación es súper carísima. Este, vale 2.100.000 dólares. Es el mismo caso que Mita, de la que ayudó a sentir malatea. Y este de hoy se llama Jan. Así que, bueno, enseguida nos pusimos en contacto con Marcela, que es la coordinadora de la UNG, de la cual es como parte. Y en cuestión de un día, organizamos este festival de nivel nacional con artistas de todos lados, ¿no? Como pueden ver, la cabraza de Lisota, la drama de Pedreira, se me está pasando Río Bailari, la nueva Adriana, los Mechis que estaban con Topa. Así que, nada, en cuestión de un día así que se juntaron todos los voluntarios, se juntaron los artistas y, bueno, se encaminaron a esto que es un festival súper lindo para ayudar a Jan. Todo lo que es número de cuenta para que la gente pueda ayudar es todo lo que es el número de cuenta oficial de Jan. Más que nada, para que sea todo bien transparente. Y, bueno, esperamos que puedan disfrutar de un domingo súper lindo a partir de las 18 horas, desde arroba todos somosmusica, que están acá, Juan un grande ahí en el pie del video, este festival. Y pueden entrar en Todos por Jan para hacer su colaboración. Con 50, 100, 200, 300 pesos, ayudan y mucho. Así que la gente que está escuchando, si no pueden notar, que me escriban, que me busquen Nico Coriandesi, me preguntan, Nico, ¿cómo puedo ayudar? Yo les paso todo. Y, bueno, vamos a ver si este puede ser el primer festival. La idea es que sean varios festivales. Poder la forma también de hacer una colecta para que la gente pueda ayudar. Así que ahí estamos con eso a full, abocados con todo el festival del domingo. Qué lindo, Nico, poder colaborar, bueno, con esta familia, con esta, bueno, criatura. Como siempre decimos, aportar nuestro Neta Arena sea 100 pesos, 200 pesos, 300, lo que podamos. Sí, aunque sea 10 pesos. Sí, todo suma, todo suma, todo suma. Sí, sí, es un aporte mínimo. Yo siempre digo, por ahí, todos tenemos, no sé, 10, 50, lo que sea. Capaz que nos cuesta mucho, pero el tema de cómo es la experiencia, el mercado de pago, cuesta, porque hay mucha gente que no maneja este tipo de pago. Pero bueno, siempre tenemos algún familiar, algún amigo que nos pueda dar una mano. Así que, nada, andamos tratando de llegar a todo el país. Este festival, la verdad, que se organizó el martes y ya en el día de hoy está saliendo por todos los medios nacionales. Gracias a Dios, Bahía tuvo una reproducción muy buena con todos los medios locales. Así que, la verdad, que emociona cuando ves tanta gente que se pone la 10 y da una mano. Así que, bueno, también, obviamente, muchas gracias a ustedes por permitirme este espacio y compartir este festival que tanto necesita Janice, ¿no? Así que mañana vamos a estar todos ahí conectados, escuchando a esos tremendos artistas y, de paso, bueno, colaborando con el Baby. Así, bueno, ahí estamos. Y, bueno, vamos a la nuestra, si les parece, presentamos a Pablo Montenegro, que es cantante de Oriolanca. Pablo, durante la pandemia, se hizo muy conocido en sus redes sociales, ya que hacía un montón de videoclips tremendos con la producción copada. Así que, bueno, decidí que hoy era invitado de Nati Music. Si les parece, cuando quieran, vamos a estar. Vamos. Hola, gente de Bordelix. Mi nombre es Pablo Montenegro. Primero que nada, quiero agradecerles la oportunidad por haberme dejado participar de este espacio y para contarles un poco lo que estoy haciendo con la música. Bueno, mi relación con la música nace desde muy, muy, muy chico. Siempre sentí atracción o curiosidad por descubrir o por saber más de la música, ¿no? Recuerdo muy, muy chico, tres, cuatro años. Mi viejo que no era músico, no era cantante ni músico, pero era un apasionado de la música mexicana. Y recuerdo en mi casa de chico escuchar todo el tiempo cómo sonaban esas guitarras y esas rancheras. y recuerdo cómo me llamaba la atención quedarme escuchando todos esos cassettes, porque antes era el cassette. Y bueno, ahí nació un amor infinito y que creo que vino con mi ADL. Arranqué creando teclado. No me fue muy bien. Después seguí por la guitarra. La guitarra me fue más o menos bien, pero bueno, me falta aprender muchísimo. Pero en ese camino descubrí que en realidad lo que me apasiona es cantar. Cantar y sobre todo transmitir algo cantando. Un mensaje, una emoción, una sensación. Yo la verdad es que utilizo mucho las redes sociales para subir todo el tiempo canciones. Hemos hecho muchas producciones, producciones caseras, ¿no? pero hemos trabajado muchísimo y elaborado. Hemos innovado en usos de programas, herramientas, micrófonos y demás para lograr un mejor producto. Y creo que eso se ha notado inclusive en la respuesta de la gente. Por eso también quiero aprovechar para agradecer a la gente que me apoya y me sigue. Simplemente me gusta que se genere una conexión musical desde ahí. Es lo que más me interesa. Proyectos. Bueno, proyectos, muchos, muchísimos. Gracias a Dios. Por un lado estoy con la grabación de mi primer disco que estamos ahí avanzando con los temas. No tengo idea para cuándo va a ser porque es un proceso que cuesta tiempo, detalles y dinero, sobre todo. Así que estamos ahí trabajando tranquilo, cocinando. Después estamos con Marita Cesarini preparando lo que es Amores y Orsay que surgió ayer por el año 2018 de la mano de Sarita Gapeletti quien nos presentó el proyecto, nos juntó y fue un placer trabajar con Marita Cesarini. Así que hacemos presentaciones, shows, bares y la verdad que es algo muy hermoso que se da en el escenario. Por otro lado, la música y cine es más lejos en las redes sociales, mediante la música conocer gente, músicos espectaculares uno de los cuales me contactó y le mando un abrazo fuerte a Humberto. Humberto Alves, con mucha experiencia en folclore y me propone un dúo folclórico más contemporáneo y de lo nuevo del folclore que me voló la cabeza. Así que ahí también estamos metiendo ficha. El disco me tiene muy entusiasmado, muy entusiasmado. Es algo hermoso poder plasmar tus canciones en melodías y ver cómo eso va creciendo. Así que me genera una expectativa muy grande de la respuesta que puede llegar a generar en las personas que lo escuchen. Si bien yo sé que esto es un camino súper largo y de arremarla, pero le tengo mucha fe a mis temas, pero no porque van a ser un hit, un éxito, sino porque alguien me dijo lo sencillo siempre se entiende. Lo sencillo llega y yo creo que mis canciones tienen algo de sencillo, pero a la vez de llegada. Y bueno, de todas formas, vamos a ver cómo se da esto, ¿no? Pero tengo mucha alegría de estar trabajando en esto. Así que bueno, espero les guste el día que salga el material. ¿Cómo atravieso la pandemia en cuanto a lo musical? Las redes. Las redes son mi llegada a la gente y siempre estoy subiendo algo, alguna canción. Y por momentos encaramos alguna producción compleja, filmación, exteriores y demás. Y a veces simplemente son una historia cantando, pero siempre trato de mantener esa conexión con las personas que yo sé que me apoyan y me siguen. para siempre estar entregándoles algo y que en realidad vean que mi único objetivo es conectar desde la música. Quiero agradecer a Bordelix, nuevamente a Nico Boreinaldési, gracias por su solidaridad siempre con las personas y con los músicos, con los artistas también. así que muy agradecido de haber tenido este espacio para contar un poco de lo que estamos haciendo. Así que de corazón, un abrazo grande. increíble nota con Nico Boreinaldési. Boreinaldési. ¡Gracias!